Muy buenas chicas, muy buenas chicos, soy Tío y Prito y estamos en una nueva noticia, atentos todos, porque YouTube lo logra, logra al menos por ahora ser número uno en lo que streaming, servicios de streaming, pues bueno, tiene que ver y es que YouTube tiene ahora mejor servicio de streaming que Twitch TV. Google imprime fuerza al servicio de transmisión en vivo y sobre todo a YouTube Gaming. Eventos recientes como L3 2015, Gamescom 2015 y The International 5 son la prueba de que YouTube ha mejorado con creces su servicio en streaming hasta el punto que ahora es el sitio número uno en lo que respecta a la transmisión de eventos importantes de videojuegos. La verdad es que Google, pues bueno, luego de haber perdido contra Amazon en la lucha por adquirir Twitch, ha mejorado notablemente su plataforma de YouTube para competir a la par con los mejores sitios de transmisión en directo. La diferencia entre ambos sitios son notorias, ¿no? Mientras que Twitch es una plataforma dedicada exclusivamente, YouTube difunde videos y transmite en directo todo tipo de eventos, como por ejemplo son conciertos, debates políticos, entre otras cosas. Por ejemplo, el torneo de Dota 2 de International fue importante para YouTube, pues los fans disfrutaron de todos los combates en una resolución de 1080p y 60 frames por segundo. Otra ventaja de la plataforma de Google es la posibilidad de recargar el stream en cualquier momento, lo cual no afecta al desarrollo normal y posterior de la retransmisión de los videojuegos. Por supuesto, Twitch tiene ventajas, ¿no? Por lo que YouTube tendrá que seguir trabajando a día de hoy en su propósito de convencer a los gamers, pues bueno, de que tienen mucho que ofrecer en el tema de streamings. ¿Qué plataforma preferís, no? Para ver los directos, YouTube, en el futuro YouTube Gaming o Twitch? Esa es la gran pregunta. Muchísimas gracias a todos por estar ahí, like y favoritos, comentad, compartid, suscribíos si no lo estáis, seguidos en Twitter y nos vemos en la siguiente. ¡Chao!